A día de hoy veo casi imposible que Messi empiece la Liga. No lo digo yo, lo dice Tebas, el presidente de la Liga Española de Fútbol. ¡Empezamos! Ahora que llega la Eurocopa y la Copa América, con OneFootball es muy fácil enterarte de todo lo que pasa. Con tan solo una aplicación en el móvil te enteras de las noticias, del minuto a minuto de un partido, de los goles, de la clasificación de tu equipo y muchas cosas más. Te dejo en la descripción el enlace para que vayas a descargarla. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, Bienvenidos a un vídeo que tenía que hacer sí o sí, porque ya os he comentado desde hace mucho tiempo los problemas económicos por los que atravesaba el FC Barcelona. De hecho, incluso había gente que me debatía esto y me decía que no, que el Barça incluso podía fichar a Haaland este verano, que con la llegada de Laporta esto se solucionaba. Por mucho que yo insistía, la gente no me creía y la gente me trataba de loco o me decía que si es que era porque era del Madrid, que le tenía miedo al Barça, que le tenía envidia, que se iba a hacer muchos más fichajes. El día que hablamos de Depay, dije que no creo que el Barça hiciese más fichajes y que solo podía fichar a gente que le salía coste cero en cuanto a traspasos y no me decían que no, que Laporta ha dicho que iban a haber tres o cuatro fichajes más. A día de hoy la gente ya me empieza a dar la razón y el tiempo, como siempre digo, pone a cada uno en su sitio. También es cierto que la gente se deja influenciar mucho por la prensa y hay prensa que siempre os he dicho que no debéis hacer mucho caso, porque la misma prensa que hace dos meses os vendía que Haaland podía acabar en el Barça es la que ahora se da cuenta o la que ahora tiene que decirlo sí o sí, hay un problema serio en el Barça y Messi es casi imposible que acabe inscrito este año por la Liga en el FC Barcelona y que empiece la Liga. Es decir, ahora veo mucho más factible que Messi fiche por el PSG que hace unos meses. ¿Y esto por qué es debido? Cuando os he dicho meses atrás que yo creo que Messi iba a renovar, que se iba a quedar en el Barça, porque como bien he subido un vídeo el día 1 de julio cuando Messi ya no formaba parte del Barça, ahora es mucho más complicado que Messi renueve, porque ya no es renovación, es fichaje. Ahora mismo Messi es un jugador libre y cuando tú fichas a un jugador no es lo mismo que renovarle. De cara a las plusvalías, de cara al fair play financiero, de cara al límite salarial, es otro rollo totalmente distinto y es mucho más complicado. Para meteros en contextos voy ya directos al grano en cuanto al dinero que tiene que sacar el Barça para poder inscribir a Messi. Agarros a la silla porque esto no es ninguna broma, no me lo acabo de sacar del bolsillo, esto es información, por más de leer en sitios y demás, el Barça necesita sacar 400 millones de euros en plusvalías y salarios, no en ventas de jugadores, no venden mañana a Griezmann por 80 y estos 80 se meten esos 400, no, no, plusvalías y salarios, es decir, plusvalías para sacar dinero por Griezmann. Ahora mismo el Barça para vender a Griezmann, hablo de Griezmann porque es el que os he dicho siempre, que es el que debería vender el Barça, porque es por el que le pueden dar dinero y por el que puede sacar. Ahora mismo, informándome bien, Griezmann para poder sacar un plus de dinero por él, vamos, una plusvalía, necesita venderlo el Barça por más de 80 millones de euros. Si el Barça vende a Griezmann por 80 millones de euros, que me parecería muy difícil que lo colocase este verano por 80 millones, sacaría 0 euros en plusvalía. ¿Por qué? Porque todavía no está amortizado el fichaje de Griezmann cuando lo ficharon de la Leti por 120 millones y demás. Es una locura, lo sé, pero así funcionan las plusvalías. Es decir, si mañana viene un equipo y paga 80 millones por Griezmann, no os penséis que son 80 millones de cara a renovar a Messi o de cara a inscribir a los nuevos jugadores, que también tiene tela, porque son más de 100 millones lo que tiene que sacar el Barça en plusvalías para ingresar los cuatro jugadores que ha fichado. Entonces, el tema de Messi está bastante complicado. Lo que sí se ahorraría en cuanto a Griezmann si lo manden por 80 millones, de cara a esta plusvalía, son 40 millones de euros de salario de Griezmann. Griezmann cobra 20 millones netos, pero son 40 brutos, que son los que paga el Barça realmente para Griezmann y para Hacienda y demás. Entonces, el Barça, si vendiese, por ejemplo, a Griezmann por 120 millones, que estamos hablando de cosas que no creo que ocurran, nadie va a pagar por Griezmann este verano 120 millones. Y más sabiendo el problema que tiene el Barça, que todos los equipos le van a ir a la baja. Si vendiese por 120 a Griezmann, sacarían 40 millones de plusvalía de fichaje, más 40 de salario ya serían 80. Ahí ya la cosa cambia. Vamos a otro jugador, por ejemplo, Coutinho. ¿Qué tendría que hacer el Barça para sacar plusvalía por Coutinho? Venderlo por más de 45 millones de euros. También cosa complicada después de la última temporada de Coutinho. Y ahora bien, un jugador por el que podrían sacar una plusvalía completa, es decir, si viene un equipo y paga 40 millones, por ejemplo, por pique, la plusvalía es de 40 millones más su salario, que serían a lo mejor otros 40. Es decir, la plusvalía es un cálculo que se hace entre lo que pagas por el fichaje y lo que luego recibes por él. Es decir, si lo vendéis más tarde. O, por ejemplo, os pongo el caso de Junior Firpo o de Trincao. Por Junior Firpo, la única plusvalía que ha habido es la de su salario. ¿Por qué? Porque se le debía todavía 9 millones al Betis, de esos 15 que han ingresado por el Leeds, que le ha pagado el Leeds, se le debía 9 todavía al Betis y luego 3 millones de esos 15 van para el Betis por una cláusula que firmaron en su contrato cuando fichó por el Barça. Es decir, realmente son 3 millones lo que le quedan plusvalía del fichaje de Junior Firpo más la ficha que supongo que Firpo estaría cobrando 5 o 6 millones netos serían 12 brutos. Estamos hablando de que con Junior Firpo la plusvalía ha sido de 15 millones y estamos hablando que para renovar a Messi o para ficharle hay que dejarse 400 millones en plusvalías. O sea, estáis viendo el percal que tiene ahora mismo el Barça. Por Trincao, otro jugador hace poco cedido la plusvalía de Trincao es que este verano, bueno, esta temporada mejor dicho, no vas a tener que pagarle el salario pero de lógicamente traspaso no ingresas nada porque Trincao no ha sido vendido ha sido cedido. Te ahorras la ficha que sería más o menos como la de Firpo ponle 5 millones que estaría cobrando Trincao pues 10 millones brutos esos 10 millones los sacas en plusvalías. Entonces, imaginaos todo lo que tiene que hacer el Barça para llegar a esos 400. Es decir, es prácticamente como dijo Tebas prácticamente imposible. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la solución, Diego? para que Messi continúe en el Barça. Que Messi se rebaje la ficha a un 50% o incluso menos. Y es aquí donde quería entrar realmente a hablar del tema de Messi ya no de las plusvalías que puede sacar el Barça o de lo que pueda ingresar el Barça por ventas y demás. No, 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 no. Tema Messi realmente. Messi a día de hoy es un jugador que tiene 34 años. Estamos hablando del mejor jugador del mundo o si no es el mejor de los mejores incluso también de la historia. ¿Qué pasa? Que hay un límite que creo que no se puede sobrepasar. El Madrid, por ejemplo, cuando vino Cristiano y pidió mucho más dinero el club lo veía inviable porque si no le pasaría como el Barça dijo mira no puedo si quieres irte trae una oferta y te vas. Con Ramos pasa prácticamente lo mismo. Es decir hay ciertos límites que un club no debe exceder llámese Messi llámese Pepe llámese Ramiro me da lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que creo que el Barça debería de pensar un poquito más allá e intentar pues no renovar a Messi. Es decir sé que es duro sé que es un palo muy gordo pero es o la viabilidad del club o renovar a Messi por dos temporadas más quedarte a Messi dos temporadas más o hundirte como club. Creo que hay que saber elegir en estos momentos y creo que ahora mismo renovar a Messi implica dejar el club prácticamente hundido en quiebra que bueno que ya lo está pero más aún. Y lo que más me sorprende de todo esto es que el propio Messi sepa la situación del club y aún así renueve por más dinero de lo que estaba cobrando y era una locura lo que estaba cobrando Messi en el Barça pero aún así pide más dinero le renuevan por más dinero ve que el Barça no puede hacer frente a este salario y más todavía si quiere inscribir a más jugadores y aún así no se baja la ficha. Es algo que me sorprende muchísimo porque oye tanto barcelonismo tanto eso que nos han vendido siempre con Messi ¿por qué no se baja la ficha? O sea al fin y al cabo lo que me hace ver esto es que ningún jugador ni Cristiano quería mucho al Madrid ni Ramos quería mucho al Madrid ni Messi quiere mucho al Barça ni ningún jugador es de un club. Los jugadores van a por dinero y es lo que demuestran al fin y al cabo como lo demostró Neymar en su día. A Neymar se le criticó mucho porque ahora Messi no se le critica que encima renueve más a la alta sabiendo los problemas que tiene el club y que no haga nada para solucionarlo. Realmente es la única solución si mañana por ejemplo sale que Messi ha renovado es porque se habrá bajado la ficha muchísimo o bien el 50% o bien incluso más. Que ahí sí que os digo que también es un palo bastante duro para un jugador como es Messi bajarse la ficha a lo que estaba cobrando ahora mismo en el Barça pero oye también tiene que ver que es un jugador ya que tiene 34 años que es difícil que te aporte lo que te ha estado aportando estos años atrás. Yo cuando se fue Cristiano al Madrid os dije lo mismo os dije oye es un jugador mayor si no ha querido quedarse porque quería cobrar muchísimo más y aquí en el Madrid lógicamente no se puede exceder ciertos límites pues adiós muy buenas vamos a perder uno o dos años de Cristiano como así ha sido bueno pero oye lo primero es la viabilidad del club que es lo que se mantiene al fin y al cabo en los años y creo que ahora mismo al Barça le toca hacer frente a esta idea a la idea de desprenderse del que ha sido su mejor jugador en toda la historia. Esto por ejemplo cuando estuvieron las elecciones en el Barça a la presidencia Víctor Font fue el único que hablaba sensato de este tema es decir que hablaba de la no renovación de Messi porque la había inviable en cambio Laporta por ejemplo Frexa sí que querían renovar a Messi y lo vendieron más que nada para hacer campaña para que les votasen es decir como se suele decir vendieron la moto para que la gente les votase y no hacerse cargo del problema que había realmente que es que no está en juego el renovar al mejor jugador del mundo que es que está en juego la viabilidad del club que el club podría convertirse en una sociedad anónima deportiva que esto acarraría bastantes problemas no voy a meter a hablar ahora de ello porque es un tema bastante gordo del que hablaremos si al final se acaba convirtiendo el Barça en una sociedad anónima deportiva que va por el camino que es otra de las soluciones que podría haber para que renovase Messi que el Barça se convirtiese en un Asad ya digo esto sería algo bastante gordo porque junto al Madrid y junto a Osasuna creo que es son los únicos equipos en España que quedan siendo ahora mismo de los socios y esto sería un palo bastante gordo no me voy a meter porque ya digo que es un tema bastante amplio y quiero analizarlo bien y quiero hablarlo bien si acaba pasando por el bien del Barça espero que esto no pase pero puede ocurrir porque es otra de las soluciones que veo aparte que Messi se baje la ficha que es la única solución que veo viable la otra solución es que el Barça se convierta en sociedad anónima deportiva y sinceramente no veo otra solución más allá porque yo os hablaba de la venta de Griezmann la venta de de Dembélé por ejemplo o la de Lenglet incluso por Lenglet también se sacaría bastante plusvalía porque creo que solo quedan 15 millones por amortizar o incluso no por Lenglet creo que quedan incluso menos pero es que después de saber los datos reales los 400 millones esos que hacen falta ahora sí que os digo que lo veo muy 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 complicado y ojo esto no es culpa de Laporta esto es culpa de la gestión que se ha hecho antes con Bartomeu que pasa que Laporta tenía que haber sido un poco más inteligente y si sabes de este problema no inscribas bueno no inscribas no fiches a 4 jugadores aunque sean libres porque más que nada por la ficha que tienen tienes que inscribirlos y no entran dentro de ese límite salarial que tenías marcados entonces no tiene la culpa Laporta pero tampoco está haciendo del todo bien estas cosas y ya ni hablar de la renovación que le ha puesto encima de la mesa a Messi es decir pagarle más todavía de lo que está cobrando hombre realmente muy inteligente no es por su parte está bien que quiera retener al mejor jugador del mundo pero una cosa es intentar retenerlo y otra cosa es cargarte al club que es que realmente donde no hay no se puede sacar que el Barça no tiene dinero y yo lo fui diciendo yo hace bastante tiempo y vosotros seguís emperrados bueno vosotros no me refiero a todos me refiero a ciertas personas que si veis mis vídeos pasados de hace unos meses cuando hablábamos de Haaland por el Madrid había comentarios de gente del Barça diciendo ya ya lo va a fichar el Barça ya verás y me voy a reír no sé qué y cosas por el estilo que había gente del Barça que se creía que este verano podían fichar a Haaland o podían fichar a algún jugador por más de 30 o 40 millones y por más que me repetía yo en que no se puede que no se puede la gente encima se enfadaba conmigo en fin veremos cómo acaba todo esto pero puede ser bastante bastante culo culerón esto del verano o sea os hablaba de que lo del fichaje de Mbappé por el Madrid iba a ser el culerón del verano cuidado con lo de Messi y cuidado con Messi porque igual se acaba yendo al PSG porque el Barça no puede hacer frente a esto y lo que hace es liberar lo de Mbappé con el Madrid entonces esto puede tiene pinta que va a ser el culerón del verano os voy a ir informando aquí cada vez que ocurra algo nuevo que se sepa algo nuevo si el Barça Diego se convierte en una sociedad anónima deportiva si Messi se rebaja el sueldo todo lo iremos contando así que chicos si no estáis suscritos todavía iros suscribiendo al canal activando la campanita dejando un pedazo de like si os ha gustado el vídeo comentar que os parece esta situación y que solución le veis vosotros a esto si realmente renovaríais a Messi o no sabiendo las consecuencias y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 ¡Suscríbete!